¿Quieres ganar una copia de Pokémon, Espada y Escudo para poderla disfrutar y vivir tus aventuras en Galar? No olvides suscribirte a mi canal de Youtube y seguirme en Instagram Y recuerda que el sorteo acaba el 20 de Diciembre ¡Mucha suerte chicos! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo más, soy Fakir Charmander Y bienvenidos seáis a este vídeo donde os voy a explicar cómo conseguir los Shinies En Pokémon, Espada y Escudo Bueno, ya había hecho un vídeo anteriormente, pero ahora os voy a hacer una actualización Ya que acaban de salir nuevos métodos que cambian completamente todo Ya que con estos nuevos métodos incluimos un método nuevo de búsqueda de Shinies Que ya es antiguo, que venía desde Rubio Omega y Zafiro Alpha Que es la búsqueda de Shinies a través de las rachas de pesca Que ahora chicos acaba de cambiar, ya que con 25 encuentros tenemos 16 aumentos de probabilidad en encontrar un Shiny Es decir, que una vez hagamos 25 encuentros de pesca podremos conseguir Shinies Os voy a explicar cómo funciona esto Básicamente nosotros tenemos que ir tirando la caña constantemente hasta que salgan los Pokémon Una vez consigamos una racha de 25 ya tendremos la probabilidad máxima Y lo único que tendremos que hacer sería seguir tirando la caña hasta que salga el Shiny que estamos buscando Con esto que tenemos, que es un método muy pero muy sencillo Maneras de que se rompa la cadena serían o capturando al Pokémon o huyendo de él O tirando la caña y no recogiéndola a tiempo, ¿de acuerdo? Estas serían las maneras de las cuales se rompería la racha de pesca en este juego de Pokémon ¿Qué pasaría chicos con el otro nuevo método? Que digamos sería la actualización del anterior método que teníamos Que sería en base a encuentros Resulta que no existe una racha de encuentros real cuando nos encontramos contra Pokémon realmente que están en la hierba alta Contra estos Pokémon la probabilidad funciona de una manera completamente distinta y funciona con enfrentamientos totales Los enfrentamientos totales son el número de veces que has capturado o derrotado a ese Pokémon a lo largo de toda tu aventura Que resulta que cuando llegamos a 100 enfrentamientos la probabilidad se multiplica por 2 Y básicamente no existe ningún tipo de racha Por lo cual si tú por ejemplo estás buscando un Rocky D Shiny y resulta que lo capturas o lo derrotas Ya estarías aumentando la racha, pues si capturamos uno y derrotamos otro lo habríamos aumentado en 2 enfrentamientos El problema es que dirás, guau, y si me encuentro contra otro Pokémon y huyo o lo derroto No pasaría absolutamente nada Y daría exactamente igual si apagas la consola, si no entiendes el juego en un mes Si capturas otros Pokémon, si haces cosas totalmente random Ya que realmente depende de los enfrentamientos totales a lo largo de todo el juego Así que espero chicos que este vídeo muy corto os haya dejado claro como funciona ahora el Shiny Hunting en Pokémon Espada y Escudo Dejadme en los comentarios que pensáis y dejadme un buen like por este vídeo Un saludo hasta la próxima y adiós